hola amigas hola amigos un saludo tu amigo el profesor jesús delgado compartiendo observaciones compartiendo aprendizajes del día hoy en este momento estoy aquí donde acabo de hacer una actividad que es mirar al sol y bueno lo mire por 15 minutos y 50 segundos he estado a través del tiempo si revisas por ahí algunos otros vídeos en el canal ha sido una pues un journey un camino una como se dice pues un una experiencia de ir a poco a poco agregándole tiempo al mirar al sol 10 segundos cada vez y pero la idea de hoy o sea la lo que quiero compartir hoy es sobre la idea de fluir de fluir de la importancia de que las cosas fluyan en la naturaleza o en nuestro ser últimamente he estado estudiando acerca de la energía acerca de la sanación a través de la energía y bueno pues he estado practicando y una de las cosas que he observado es que cualquier malestar cualquiera en la naturaleza cualquier cosa que no está funcionando en la naturaleza usualmente no funciona porque no fluye la energía de la forma que debería fluir un ejemplo es el agua el agua para que sea agua sana para que sea agua potable para que sea agua limpia debe de fluir estar en movimiento en la naturaleza el agua está en constante movimiento ya sea que está fluyendo en algún río o está fluyendo o está fluyendo aún en las presas o en los lagos hay movimiento dentro de la misma presa o el mismo lago para que fluya y cuando no hay esa fluidez entonces el agua poco a poco se echa a perder se vamos como dijéramos se pudre se echa a perder un lago que o una presa que está ahí sin movimiento el agua poco a poco ya no sirve no entonces tiene que fluir para que vuelva a tomar esa esa cualidad de agua para pues porque el agua es vida no entonces un ejemplo de cómo en la naturaleza cuando fluye cuando hay fluidez las cosas suceden mejor la en la naturaleza hay abundancia igual en nuestra mente en nuestro cuerpo cuando nuestra sangre fluye libremente por cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo nos sentimos mejor tenemos más energía podemos hacer más cosas los pensamientos son más claros las ideas son más claras nuestros objetivos que nos nos ponemos los mecanismos para lograrlos llegan más fácilmente porque porque está fluyendo está fluyendo nuestra sangre están fluyendo nuestras ideas está fluyendo hay fluidez y cuando nuestra sangre en nuestro nuestro sistema digestivo comemos y la digestión pues se batalla para hacerse para para que suceda cuando la comida entra y tarda para que salga entonces igual que una presa que está ahí sin fluidez nuestro cuerpo comienza a crear enfermedades las enfermedades son una un resultado de la falta de fluidez ya sea emocional o ya sea del sistema digestivo el sistema respiratorio el sistema cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo si no están fluyendo están enfermando están ensuciándose entonces la recomendación es comenzar con cosas pequeñas de hecho comenzar a a ver cómo está funcionando nuestro sistema digestivo a ver si está fluyendo a ver si fluye y si no pues hay que hacer algo para ello y que puedes hacer muchísimas cosas ver cómo es tu alimentación a cambiarla simplemente cambiar tu alimentación y encontrar cosas que hagan que fluya tu digestión que tu estómago esté más plano o menos como se llama la palabra menos inflamado que tengas menos inflamación la palabra inflamación es fuego por dentro flama inflama adentro y flama fuego fuego interior entonces ver cómo tus sistemas sería muy importante ver cómo tus sistemas tus sistemas de tu cuerpo tus sistemas de cada uno de los sistemas están fluyendo la importancia de la fluidez que fluya que fluya tu energía que fluya tu imaginación que fluyan tus ideas que fluyan tus palabras hacia los demás que puedas comunicarte con las demás personas con fluidez y esa fluidez pues te permitirá vivir mejor te permitirá vivir más sano te permitirá crear atraer a tu vida lo que tú quieras y eso que quieres en tu vida también tienes que dejar lo que fluya quieres dinero entonces debes de dejar que fluya el dinero quieres amor debes de dar amor para que fluya el amor quieres lo que quieras cualquier cosa que quieras en la vida sea material o sea emocional hay que dar para recibir la mejor forma de recibir favores es haciendo favores entonces amigo amiga pues si después de ver el sol aquí por un rato 15 minutos y 50 segundos quise hacer un video en vivo en en facebook y por alguna razón pues no me permitió el sistema desde este lugar tengo conexión pero pues no no hay entonces no fluyó pero bueno entonces encontré la idea de grabarlo y luego lo subiré ya sea a mi canal de youtube jesús delgado tv o a mi página de facebook que es inspirando inspirando entonces amigos pues saludos y aquí tengo estos perritos que llegaron cuando estaba haciendo la estaba haciendo la meditación de mirar al sol por alguna razón llegaron estuvieron aquí alrededor y pues no se me pareció interesante entonces está fluyendo la energía mira fluyendo la energía amigos amigas nos vemos un saludo una vez más tu amigo el profesor jesús delgado y hoy la idea que quería compartir en facebook era acerca de esto acerca de fluir fluir para los amigos de facebook ya saben que he estado haciendo por ahí la actividad de mirar al sol y voy a repetir una vez más las pues ahora sí que la recomendación es de que veas al sol si quieres verlo solamente por 10 segundos cuando empieces a verlo y le vayas agregando 10 segundos cada día y que lo veas cuando está saliendo a la hora que comienza a salir el sol 10 segundos el siguiente día 10 segundos más y así agregándole 10 segundos que más también lo puedes hacer en la tarde cuando ya el sol está metiéndose está en la última hora de de luz del día para poder ver al sol en una forma segura una forma que de acuerdo a lo que he estado investigando pues no te dañe los los ojos y igual lo he estado haciendo ya por algún tiempo ya llegué a 15 minutos 50 segundos y le agrego 10 segundos cada vez que lo hago no lo estoy haciendo diario lo estoy haciendo de vez en cuando una vez por semana dos veces por semana dependiendo de pues sí de muchas cosas entonces amigo amiga nos vemos gracias por ser uno de los que están inscritos al canal de Jesús Delgado TV creo que ya vamos llegando a 6 mil personas poco a poco porque tú sabes si has visitado el canal son videos pues de observaciones aprendizajes y me da gusto que personas lo visiten el canal quizá alguna de las palabras que diga pues te inspire que es la idea en en mi vida es de inspirar llevar cuando estaba haciendo ahora que estaba haciendo esta meditación estaba repitiendo en voz alta yo soy la presencia omnipotente que dirige esta mente y este cuerpo llevando sanación orden armonía fluidez abundancia regeneración transformación a mi mundo y a las personas que interactúan en él y lo estuve repitiendo una y otra vez durante los 15 minutos y 50 segundos así que pues bueno es una recomendación nos vemos amigos amigas gracias por ser de esas personas que están inscritos en el canal de youtube jesús delgado tv y a las personas que ven los videos en en facebook gracias a los que los comparten pues también son videos como puedes ver largos y usualmente en este tiempo en que vivimos a la gente le gusta ver videos cortos pero bueno espero que en estos videos largos haya alguna palabra o alguna frase o algo que digo que muchas veces cuando estoy hablando en los videos pues no sé lo que estoy diciendo porque no está pre planeado es lo que fluye lo que sale entonces amigos nos vemos de hecho cuando termino de hacer los videos voy y los escucho y así los dejo no los edito así los dejo y los subo al canal o al facebook amigo nos vemos gracias ojalá esas personas que están creando un jardín que están haciendo la diferencia en el mundo que están ayudando a alguien a sanar que estás ayudando a crear un mundo más verde un mundo más más pues más sano nos vemos una vez más tu amigo el profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones compartiendo aprendizajes hasta pronto